Hoy en las breves de los espectáculos, tremenda controversia la que provoca a Omar Chaparro en una entrevista que le realizaban y en la cual estalló por completo. A ver, entonces ya, y no el personaje. ¿O quieres que nos incomodemos todos? ¿Es el plan? Porque si me querías incomodar ya lo lograste. ¿Es lo que querías? Bien, chingón, tu audiencia. Entiendo, ¿no? Bueno, pero yo también nos puedo incomodar, ¿no? Y también un poco. Eso es lo que querían. Perdón, a lo mejor no entiendo este concepto, se hace una mierda. Y que me vengas tú y que no me avises y no me digas que vamos a hacer esta mierda de entrevista. La actriz Sasha Montenegro fallece tras una batalla de cáncer de pulmón. Retirada de la vida pública, Sasha se instaló en su casa de Cuernavaca, en donde perdió la vida este 14 de febrero, debido al cáncer que padecía y a un derrame cerebral a consecuencia de la misma enfermedad. Y a capela interpretó Mañana Será Bonito, repartiendo abrazos y arrancando sonrisas. Externando palabras de aliento a niños del área de oncología del Hospital Siglo XXI. Hoy estoy gritando, pero yo sé que mañana será más bonito. ¡Ven a la pupila!